de emprendimiento, economía y gerencia. Como siempre decimos a nuestra audiencia nacional e internacional, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias a la señal internacional de TNRadio.com. Queremos agradecer también a las personas que visitan nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba Gerencia para Todos, y también nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos, donde está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos, agrupados por temas. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un caso de negocios que tiene una relevancia nacional e internacional por su capacidad de adaptación, cambio y servicio al público venezolano. Nos parece un ejemplo interesante, que también puede ser visto internacionalmente. Este es el caso de la empresa aseguradora Estar Seguros, presidida por el señor Miguel Reyes. Bienvenidos a Gerencia para Todos. Muchas gracias, Rafael. Gracias por la invitación, gracias a todos los pedidos. Excelente. Nos parece muy interesante el caso y agradecemos la asistencia de su presidente ejecutivo, porque todos sabemos la evolución de la economía, los aciertos, las dificultades económicas que muchas empresas en Venezuela todos los días vencen para servir al público. Y eso se evidencia en una compañía de seguros que precisamente protege el patrimonio y las personas, o sea, y las empresas. Entonces, nos parece que dentro de las actividades económicas, en especial la actividad aseguradora, ¿no es cierto? Usted ha sido el presidente de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, hasta hace un poco. Así es. Porque ahí hay una presidencia, digamos... Es la presidencia del presidente de la Junta de Directivos. Presidente de la Junta de Directivos. Hay una presidencia ejecutiva que hace las labores diarias de esto. Así es. Entonces, hay una labor muy interesante de estar seguro que yo quisiera que relatara para que los emprendedores en Venezuela y en el mundo también tengan referencia a un modelo de negocio exitoso. Ok. Bueno, la empresa de seguros nace. Realmente, esto es una licencia fundada en 1948. Esta es una compañía que, bueno, todos los que tienen tiempo en el mercado seguro les saben que era una compañía que se llamaba Royal Caribe, inicialmente. Y en los últimos años cambió al nombre de Royal Sun Alliance. Este grupo, que es un grupo con más de 400 años de experiencia en seguros, decidió vender sus operaciones en Venezuela en el año 2008. A propósito, la está inclusive en el resto de Sudamérica vendiéndola este año. Este año vendió Chile y creo que vendió Argentina también. Pero en el 2008, un grupo empresarial local, pues, quiso comprar esa licencia sin perder, porque esa era una de las condiciones que tuvo la empresa Royal Sun Alliance de la Internacional, de que siguiéramos representando los negocios que ellos tienen. Entonces, nosotros entramos en la compañía en el año 2008, obviamente, al no pertenecer al grupo Royal, tuvimos que cambiarle el nombre. Pero seguimos perteneciendo a algo que ellos le llaman el Royal Network, que es el representante de los negocios internacionales que ellos tienen. Nosotros conseguimos una compañía de muchos negocios corporativos muy grandes, más bien de ramas patrimoniales, eso era el eje principal y la mayoría del negocio que teníamos. Sin embargo, eso era propio de una compañía internacional. Obviamente, cuando nosotros entramos, tenemos que servir al mercado, y el mercado es el retail, el mercado es el día a día. La familia, los particulares. A veces. Exactamente, la pequeña, mediana. Entonces, así volteamos un poco la estrategia del negocio, y es así como conseguimos una compañía en el lugar número 28, en el primer año quizás terminamos en el 22, algo así, y en el año 2014 estuvimos en el número 7, en el año 2015, si llegamos, estamos en el número 10, bajamos tres perdaños porque realmente el efecto automóvil en el último trimestre, pues no nos apegamos, ¿no? La gente, pues no es ningún secreto que la gente no tiene capacidad, nuestros acelerados no tienen capacidad para el pago de las primas, de acuerdo a los valores, las tasas de riesgo no han aumentado, porque los carros son los mismos que siguen chocando, los carros son los mismos que se los siguen robando, pero realmente los valores, los automóviles han crecido exponencialmente. Entonces, obviamente, el producto de las primas es como consecuencia de eso. Sí, también es interesante el tema del marketing y el branding que ustedes han hecho con una empresa que también ha generado lealtad en los clientes que ya tenían y también la captación de los clientes. Y también entiendo por los registros que tenemos, las investigaciones que este programa realiza a través de axnp.com, demuestran también que hay mucha fidelidad a la marca y también nuevos clientes que se han acercado desde el año 2008 hasta estar seguros por su capacidad de innovación y de servicio. Así es. Bueno, desde un principio nosotros sabíamos que el factor éxito estaba en, digamos, los atributos que le pudiéramos dar a los productos, ¿no? Obviamente no podíamos estar solamente en un atributo de menor costo porque cuando ya no puedes continuar con ese costo, pues pierdes esa fidelidad. Entonces, los grandes atributos nuestros es un pago rápido, pago inmediato. Todos nuestros proveedores son nuestra mejor referencia, que saben que somos uno de los mejores pagadores en el mercado. Y entonces, queríamos que nuestros clientes tuvieran eso en la mano, que tuvieran atributos que realmente no es fácil alcanzar. Y lo hemos alcanzado tantos así que lo ves en el cambio de posiciones año a año de la compañía. Así es. Vamos a continuar conversando con el presidente ejecutivo de Estar Seguros. Luego en la siguiente pausa ya regresamos aquí en Gerencia para Todos. Gracias.